TVO Informa, es una presentación de F.I.L. Bridgestone. Tenemos todo lo necesario para su vehículo, servicio de alineación y balanceo, todo tipo de neumáticos y baterías, cambio de aceite. Ven a F.I.L. Bridgestone, Arturo Prat 610, San Vicente, en nuestro horario de lunes a viernes de 9 a 17 y sábados de 9 a 14 horas. El director regional de Cercotec, Sebastián Osurio Municiaga, José González Navarro, presidente del barrio comercial Estación de San Vicente de Tabatagua, autoridades regionales y comunales asistieron a la cuenta pública del año 2021 del barrio comercial de Cercotec en el Salón Comunitario de la Municipalidad, ocasión en la que se dio cuenta de las actividades realizadas y sobre respectivos montos. En este segundo año de ejecución del programa Barrios Comerciales, con un subsidio de 30 millones por parte de Cercotec y 600 mil pesos de aporte empresarial, las actividades realizadas por los fondos otorgados fueron tótemes publicitarios, separadores de acrílico para cada comercio, cámaras de seguridad, páginas web, capacitaciones, mejoramiento a plaza, barrio comercial y estación, luminarias LED para los comercios y publicidad radial. Al respecto, el director regional de Cercotec, Sebastián Osurio Municiaga, señaló Contento de poder estar acá en el municipio de San Vicente, ¿cierto?, y en conjunto con el barrio Estación, que está liderado por la Cámara de Comercio en esta segunda etapa, en esta cuenta pública que ha encabezado su presidente José González y su directiva, y con las diferentes autoridades que hoy día estamos enfocados en la reactivación económica de la comuna de San Vicente, y un poco mostrando la realidad y mostrando los avances que ha tenido el barrio en temas de seguridad, en temas también de medio ambiente y el tema también de la inauguración de la plaza, ¿cierto?, Víctor Núñez Venezuela, que fue una importante persona acá de la comuna, y estamos contentos reactivando la economía, entendiendo que las pymes son fundamentales, la asociatividad que hoy día tiene el barrio Estación, invitamos a nuestros vecinos a que vengan a comprar al barrio Estación, vengan a comprar a los productores locales, sin duda va a tener mayores beneficios. Así que nosotros contentos ya seguir ahí impulsando el desarrollo económico de nuestro país y también de nuestra región de Ojiguis. Hemos logrado terminar una etapa que nos ha costado no solamente un año, sino que gran parte de ella la hemos hecho en pandemia, otra parte que significa que algunos emprendedores de San Vicente han podido mejorar su situación, mejorar su negocio de alguna manera, por ejemplo con el tema de la pantalla acrílica, el tema de los focos solares para los negocios, otros que han tenido por primera vez una página web, se han podido capacitar a distancia, y por otro lado una mayor sensación de seguridad con las cámaras que instalamos, 32, un proyecto sobre una parte que no había seguridad de televigilancia, y eso hoy día está trabajando, en lograr tener y construir una plaza en el centro de este barrio comercial, que va a permitir esparcimiento, un poquito más de verde, que es tan renecesario en estos últimos tiempos. Y lo otro, un entre comillas gustito para la Cámara, de poder darle a quien fuera el gestor de la construcción de todo ese sector, a Víctor Noñez de Venezuela, un homenaje. Así que a ese hombre honorable, creemos que el más justo en homenaje es que una plaza de San Vicente llegara a su nombre. Más que nada felicitar al barrio Estación, un programa de Cercotec, que lo ejecuta a la Cámara de Comercio aquí de San Vicente, así que felicitar a sus socios, al presidente de estos gran programas, para beneficiar al barrio Estación, con sus tótem, con las páginas web para sus comerciantes, y sobre todo para la comuna de San Vicente, ya que con el esfuerzo de sus comerciantes, ustedes pueden tener un mejor servicio, mejor compra, ahora estamos en Navidad, así que apoyar el comercio local, y nada, felicitar, y sobre todo a Cercotec, que se la ha jugado por San Vicente, con su director Sebastián Osorio, así que un abrazo a todas las personas que participan, y hace más grande la comuna de San Vicente. Fue una cuenta pública bien emotiva, yo lo digo desde la experiencia, de lo vivido, desde la vivencia, ¿cierto? Solamente ver la gráfica de lo que era la estación, barrio Estación ya, dice mucho, yo quiero felicitar a la Cámara de Comercio, a la gente que ha estado involucrada en esto, porque ha puesto una linda gráfica, que tiene que ver con lo que fue la estación del tren, antiguamente, en nuestra comuna. Mucha historia, mucha identidad, lo importante que, obviamente, todo lo que es el barrio comercial, seguro, y todo lo que se ha planteado, y todos los desafíos que hay, la plaza también, que está quedando hermosa, que lleva también el nombre de Víctor Núñez Valenzuela, que fue presidente de la Cámara de Comercio, por muchos años, una persona que aportó muchísimo a nuestra ciudad, por lo tanto, todo tiene historia, todo tiene entidad, todo tiene emoción, todo tiene algo que nos llama, a recordar lo que fue ese barrio tan hermoso, en tiempo antiguo, cuando llegaba el tren, y estaba el ramal de las cabras, que se llamaba aquí, en este lugar. Bueno, en un hecho histórico, acá en San Vicente, en el barrio Estación, donde estamos inaugurando la plaza, Víctor Núñez Valenzuela, un gran hombre, un servidor público de la comuna, y también de la región. Y decirle a la gente, que podemos contar con un barrio seguro, hay cámaras de seguridad, el comercio está más ordenado, van a ver áreas verdes, un espacio que era oscuro, un espacio donde no habían jardines, cerca del terminal, cerca de la parte central de San Vicente, así que un hecho histórico, y estamos muy contentos en el día de hoy, junto a las autoridades regionales, de Cercotez, al gran Sebastián Osorio, un sanbicentano, que ha sacado adelante estos proyectos, a nuestro core, y aquí compartiendo, también con nuestro concejal, colega Daniel Umaña. Bueno, hemos realizado un recorrido, por el barrio Estación, fuimos a conocer una hermosa plaza, que ellos están, en cierto modo, inaugurando de forma simbólica, vimos ahí también, la presencia de autoridades regionales, y también comunales, colegas de acá, vecinos de la comuna de San Vicente, la cuenta pública, que realizó el barrio comercial Estación, así que felicitarlos, por el tremendo trabajo, que están realizando, están dotando al comercio establecido, de seguridad, a través de cámaras de televigilancia, están entregando también sitios web, para poder aumentar las ventas, y nos mencionaban, que eso ha dado buenos frutos, así que en lo personal, me siento muy contento, muy orgulloso, también ratifico mi compromiso, de poder seguir apoyándolos, a todas las pymes, las pymes son el motor de Chile, así que mis felicitaciones, porque están entregando, lo mejor de sí, para poder apoyar al comercio establecido, y esperar, que en estas fiestas, de fin de año, Navidad, la gente pueda comprar, en el local establecido, nuestro San Vicente, de Aguataua. TVO Informa, es una presentación de, F&L Bridgestone, tenemos todo lo necesario, para su vehículo, servicio de alineación, y balanceo, todo tipo de neumáticos, y baterías, cambio de aceite, ven a, F&L Bridgestone, Arturo Prat, 610, San Vicente, en nuestro horario, de lunes a viernes, de 9 a 17, y sábados, de 9 a 14 horas.